Música Amigos por la noche Una cosa es tu recuerdo Si estás a tu intuición Y una voz que no te esconde Porque ya no sé ni quién se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchas mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando a ti Cuando te dé mi inspiración Mientras siga viendo tu cara Y las ganas de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas y entre las plumas Mientras tengas que cambiar la radio de estación Porque cada canción hable de ti De ti De ti La vida se te esconde Dentro de una promesa sin cumplir Donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y nada tu voz te esconde Ya no sé ni quién se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuchas mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Siga usando a ti Siga usando a ti Siga usando a ti Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas y entre las plumas Mientras tengas que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y yo seguiré buscando Y yo seguiré buscando Y seguiré buscando Seguiré buscando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscando Le doy una explicación A esta canción También Mientras siga viendo tu cara Y la cara de la tarjeta Siga escuchando tu voz Entre las horas y entre las plumas Mientras tengas que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y Mientras sigas viendo tu cara Y la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las horas y entre las plumas Y mientras tengas que cambiar la red No me hable de ti Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti De ti De ti De ti Y hablo de ti Ay, 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 ay Tres, 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 tres ¡Gracias!